hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defender of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior episodio hemos luchado nadie más y nadie menos que contra gus contra él contra él solo y vulcan y los echados en nuestras palabras ya hemos destruido los cristales besos y vamos a ir a lo que sería un posible final digo posible porque solamente nos falta espectra encontré espectra y recuperar a drago y vamos a la base de exos el cuartel general cuédate en la base de exos así tan corto bueno no hay que negárselo bueno uy casi una carta de habilidades para maxus dragonoid que es una combinación de trampas bakuganes de trampas bakugan que diga ah corre deprisa uy fail vaya fail bueno viremos a ver uy otra vez otro fail si sigo así voy a perder todos los los uy aquí aquí nada 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 por acá y listo corramos eso estuvo cerca no voy a cometer el mismo error dos veces ah otro vamos a ver que hay ah una figura metálica de hélico de rujo viene de rujo volteate gracias otra carta otra posible carta o figura metálica o pase de exos otra carta de habilidades para maxus dragonoid dos bolas de fuego lo cual pinta muy bien vamos 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 con el con la cuarta caja una figura metálica de maxus gilios el cual le dio pal pelo a dragonoid y me costó dragonoid una figura metálica de master ingram vamos a ver una figura metálica de maxus dragonoid una carta de habilidades para maxus dragonoid dragonoid oh what tres bolas de fuego eso sí que está de lujo no no me van a con listo bueno no está de más what ya nos encontramos con dragonoid aquí estamos nos encontramos con dragón de nuevo vaya vaya mira quien es tú no te alegras de verlo dragón ha sido expuesto a una tremenda cantidad de energía de los cristales está fuera de sí ya desnudimos los cristales se supone que debería salir carlos del tránsito pero no 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 puede ser dan yo lucharé por él carta inicio colocada bueno vamos contra nadie más nadie menos que drago bueno el fin what ah claro le di dual el fin va a participar de nuevo vamos a ya tenemos las cartas esta vez va a ser diferente bueno la anterior batalla no creo que sea de partelo supuestamente debería haber sido demos que no hubiera participado pero ya saben la el cristal darkos pero ahora sin nada más que oponente dual el fin podría desempeñarse muy bien y encima que está a tope está chetadísima vamos a ver qué tan qué tan chetada está vale drago tampoco lo hace tan mal vamos bueno no me dio ni la oportunidad de sacar carta de poder what bueno ah bueno no importa puedo hacerlo en un tiempo puedo hacer la bonificación ese uff si tuviera más poder habría ganado fácilmente sí como tú digas el punto es que ya encontramos a drago dan yo que ha pasado hemos rescatado de espectra ya me acuerdo espectra utiliza un poder del núcleo perfecto en el interior para abrir un portal hasta abis quizás aún estemos a tiempo tenemos que tenerlo mira es la última trampa bakugan especial para hacer a masus drago no habrá quien lo pare veamos a ver matus drago nois bakugan completo veamos a ver que hay alto espectra demasiado tarde el poder del núcleo de la tierra es mío demuestra lo que significa luchar por algo en lo que crees adelante espectra así por las risas bak tiene que ser drago sí o sí ahora vamos maxus drago nois virus el maxus drago vaya parece un transformer jejeje mmm bueno podemos mejorarle ya sabía no era el tipo como vuelo y cosas por el estilo vamos a chetarlo lo más que pueda yo no lo puedo chetar debido a que que perdió varios puntos pero no importa estas alturas usaremos 3 o usaremos 3 o 2 bolas de fuego bueno bueno entonces vámonos a la batalla bueno ya no no voy a chetarlo después de todo como dije antes es un final es el final la batalla la batalla final se acerca se va a ser esto no va a ser tan sencilla como la anterior batalla hilios absorbe más energía como no lo detengamos tendremos problemas javis no aguantaré mucho más como me absorba más energía no habrá quien lo detenga destruyeme por favor es la única forma que lo dices en serio no tenemos elección date prisa por favor ahora nos movemos lento 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 relento más lento que el internet cuando hay tormentas eléctricas si hemos derrot hemos vencido a avis what ese no ese hilios no es poca broma que está pasando lo que ocurre a avis parece haber debilitado a hilios nuestra es nuestra ocasión es la nuestra chicos what bueno tampoco me dio la oportunidad de usar una carta de poder pero muy menos no me quejo no me quejo ha sido puro disparo y nada más mis planes arruinados no realmente en teoría la hemos destruido pero realmente no que está pasando será el poder de avis creo que ya lo entiendo avis harran ha sido para librarse de su poder corrupto lo que significa que ya podéis volver a luchar nemus me alegra recuperarte varon ha sido duro pero lo logramos que no vuelva a repetirse vale son tal para cual igual de orgullosos ni que decir tiene estoy totalmente de acuerdo mira me alegra verte sonreír para variar por mis amigos me alegra que todo vuelva a la normalidad ingram jamás volveré a perderte has dado cuanto has podido no debes culparte el fin has vuelto me echabas de menos y por último y menos importante dan y drago vuelven a reencontrarse drago cuanto me alegra de tenerte de vuelta amigo el sentimiento es mutuo viejo amigo kit hay ciertas cosas contra las que ni todo el poder del universo puede eso esto se acabó no es hora de que te quite la máscara mira creo que lo que necesitamos es empezar de nuevo vamos tenemos que mucho de lo que hablar uy pero antes tendríamos que salir porque ese volcán está a punto de estallar vaya que está pasando es genial que nos hayamos reunido pero esto está a punto de derrumbarse drago ya sabes que hacer todos a bordo en drago déjenmelo a mí dan agarraos bien todos supongo que se acabó eh todo irá bien cuídate mucho y muchas gracias no dejes de entrenar los dejarás a todos alucinados buen viaje amigo mío ahora que podemos volver a luchar estar chupado liberar a los demás luchadores y mandar al resto de los vexos con viento fresco gracias por todo gracias a ti he aprendido mucho de vosotros y sobre todo he aprendido lo que significa luchar por lo que realmente crees abis muchas gracias por todo bon voyage no te olvides de nosotros creo que estoy listo ahora si finalmente se va o eso es lo que vamos a creer ya estoy aquí de nuevo no creerán que me iba a ir sin antes de despedirme de ustedes y sobre todo de mirar la parte final jajajaja ¿dónde está la gracia? nos tenían muy preocupados jajajaja bueno parece que está bien ¿y cuál era el problema? no sé no sé creo que fue algo totalmente fortuito luchemos otra vez Dan ¿qué dices? ¿no te habrás golpeado la cabeza? quizás no esté bien después de todo haré unas pruebas estoy bien pero me acabo me he dado cuenta en algo adoro Bakugan y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal ah no lo leí con la despedida no hemos leído la frase que decía anteriormente el resto son puros créditos antes antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby7na juanzopo amv e historias de terror con un call willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego aquí están los créditos vaya música bien y bien y